Déjame preguntar también tus opiniones al respecto, porque ¿cómo trabajar entre aquellos, en el caso de Marcelo y sus aliados, que tiraron el carro completo contra el proceso de Morena y aquellos que desde el interior del partido también lo tildaban de traidor? ¿Cómo ves este proceso? Para nada fácil, pero creo que también empieza a cerrar la puerta de algo que hacía mucho ruido. Ya se define que Marcelo no se va a Movimiento Ciudadano y que se quede en Morena y que hay acercamiento entre Marcelo y la doctora Claudia Sheinbaum Norman. Bueno, es inevitable aceptar que el daño está hecho. Nosotros no podemos pasar por alto cosas tan rudas como las que cometió, como las que hizo el equipo de Marcelo Ebrard agrediendo al presidente. Por cierto, vi por ahí en el video de Marcelo de esta mañana, que estaba también Alejandro Rojas y a su gran, que ese se suma siempre a donde cree que es una cargada favorable, ¿no? Pero bueno, hubo mucha agresión, hubo mucha descalificación. Desde la misma reflexión que hace Marcelo Ebrard cuando dice que no se va a sojuzgar a los deseos de esa señora, bueno, pues ya estaba marcando una posición, ¿no? Una posición de ego, egocéntrica, una posición de, pues de, 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 de una fortaleza que realmente no, no tenía. Yo creo que, entre otras cosas que dice Marcelo, hay cosas que son por lo menos cuestionables. Por ejemplo, habla de 23 años de lucha en el movimiento. Eso es falso. Él siempre se recomodó en otros partidos. Desde el mismo año 2000, acuérdense que él compitió por un partido nuevo que fue fracasado con Camacho Solís, en donde él iba a ser el candidato, o fue el candidato a la jefatura de gobierno y pronto se dio cuenta que no traía nada y aplicó, por decirlo de alguna manera, en favor de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en 2011, lo recuerdo, cuando se crea la asociación de Morena, se le invita y no quiere participar en esa asociación. En 2013 dice abiertamente que él nunca se sumará a Morena. En 2014, cuando se funde el partido, ya como tal, él también, este, es invitado y también se sustrae a esa posibilidad que él consideraba débil, ¿no? Que no le daba la fuerza que él requería. En 2015, en lugar de optar por buscar una candidatura a una deputación federal por Morena para salvar un poquito las denuncias que tenía y lograr el fuero, él opta, decide ir por Movimiento Ciudadano, del cual es miembro hasta el 2017. De tal manera que nosotros conocemos la vida de Marcelo López Obrador. Ahora, una cosa que también me llama mucho la atención es que Marcelo es muy temerario, ¿no? Recordando los problemas que se tuvieron en el PRD y cómo los causaron las tribus famosas, en Morena, desde su creación, y es algo que está establecido en el estatuto, se dijo que era imposible que se crean grupos, fuerzas, ¿no? Este, tribus, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con Marcelo Ebrard cuando, de una manera también falsa, dice, que ellos ocupan la segunda fuerza dentro de Morena? Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque, en primer lugar, las encuestas, hay que decirlo, fueron encuestas abiertas. Lo mismo que pasa un poquito con Omar García Harfuch. ¿Qué pasa? Bueno, esas encuestas son abiertas y, al ser abiertas, participa gente de otros partidos abiertamente, participa gente de la oposición para poder condicionar resultados. Yo le dije en varias ocasiones, si Marcelo Ebrard se hubiera, si la encuesta se hubiera hecho dentro de Morena, Marcelo Ebrard no habría tenido esos resultados. Quizá habría tenido un 5, un 10% de la votación total de la militancia, que, por cierto, no lo quiere. Y no lo quiere porque lo tiene muy presente, lo recuerda en todas sus aventuras que ha tenido buscando lo mejor para su entorno, ¿no? Es decir, nunca aceptó sacrificios y siempre dijo, bueno, aquí es donde hay y aquí es donde voy a estar. Cuando en 2017, a fines, lo regresa de su autoexilio, Andrés Manuel López Obrador, le da la circunstancia número uno, con siete, ocho estados, para que los coordinara. La verdad es que coordinó muy poco porque no conocía al partido ni conocía a la gente. A mí me tocó estar en aquel momento dentro de algunas posiciones en Morena y, bueno, pude darme cuenta cuál era su tamaño. No así Ricardo Monreal, que tenía una fortaleza diferente, ¿no? Y yo participé con Ricardo Monreal y la verdad es que, bueno, pues son liderazgos totalmente distintos, ¿no? Me llama la atención la forma como se quiera acomodar Marcelo Ebrard en Morena, ahora, en donde acepta de una manera muy tímida el liderazgo de Claudia Sheinbaum y que eventualmente sabemos que no va a respetar integralmente. Esa es una reflexión, es un punto de vista, mi querido Vicente, Jaime y Horacio. Así es, Horacio, regresó el hijo.